¿Qué tal, amigas y amigos de En Estado Inconveniente? Seguimos con las entrevistas y vamos a regresar al ruido de la política, lo cual me gusta, y vienen cosas muy interesantes porque, pues, hay algunos políticos que había yo quedado de entrevistar, ¿no? Que lo hice en su momento cuando fueron candidatos, y lo vamos a hacer. Pero en esta ocasión tengo a un personaje que nació en Puebla, él es Oscar Vega Marín. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? ¿Cómo estás? Con mucho gusto saludarte. Poblano. Poblano de nacimiento, pero desde el 76, baja californiano por adopción, fíjate. Hace ratito te decía fuera de cámaras, a ver, ¿puedes hacerlo? ¿Qué se necesita? Si yo nací en la Ciudad de México y desde hace 30 años vivo, por ejemplo, en, no sé, en Coahuila, ¿podría contender? Sin duda, en muchos estados, los requisitos para ser gobernador o alcalde están previstos en la constitución. En la gran mayoría burro, lo que exigen es un tiempo de residencia. ¿De cuánto? 15, 20 años, depende del estado, pero el tema de la residencia, lo que básicamente busca es garantizar que conozcas el estado y que conozcas, pues, la problemática que estás aspirando a resolver, ¿no? Oye, Oscar, pero a ver, dime algo, entonces, este, tú ahorita eres el candidato virtual, se puede decir. Ya, esa es la palabra, virtual. Sí. Estamos como en un limbo legal, burro. Este, antier, eh, hace unos días terminamos la pre-campaña, el, la membresía del PAN en Baja California ya votó por mí y ya soy el, eh, candidato virtual o candidato electo. Falta, falta, que el PAN me dé un certificado, digamos, donde diga, tú ganaste el proceso interno. Y en ese momento ya serías el candidato. En ese momento soy el candidato, digamos, legalmente hablando. Candidato virtual, ya electo por la membresía del PAN, pero seré candidato hasta el momento en el que recibo a mi constancia y me registra ante el INE. ¿Y eso cuándo podría ser? Estamos hablando de los próximos días. Una o dos semanas más. Y los de los otros partidos, tú vas por el PAN. Así es. ¿Lo de los otros partidos ya son, este, candidatos o también son virtuales? Todos estamos igual, porque hoy la ley prevé con mucha, con mucho detalle la vida interna de los partidos. Ya nos dice cuándo hacer la pre-campaña, cuándo registrar a los candidatos. Todos somos pre-candidatos, ya candidatos virtuales, porque prácticamente en todos los partidos ya decidieron por alguna persona. ¿Y tú siempre has sido allegado al PAN? Siempre, buro. Fíjate que yo conocí al PAN en Baja California, precisamente, en la campaña local de mil novecientos ochenta y tres. Nuestros candidatos en aquel tiempo, Eugenio Lordi, este, Héctor Terán, que en paz descanse, que después fue gobernador. Y después, bueno, ahí estaba muy chico, trece años, con mis papás participando en los eventos de campaña. Pero ya, digamos yo, individualmente, en ochenta y siete, ochenta y ocho, en la campaña de Cloutier, de Maquillo. Eso te lo platico, ¿sabes por qué? Porque de repente yo veo algunos personajes de algunos partidos, hasta me diría yo a la gente del gabinete del presidente López Obrador, que pues eran priistas, o eran de otros partidos, y de repente están acá. Entonces, por eso te preguntaba que si tú siempre has sido fiel al partido del PAN. Siempre, burro, porque yo soy de los convencidos de que en política tienes que estar por convicción más que por una chamba. A ver, o sea, ¿cómo describes tú a Oscar Vega Marín? Mira, burro, yo te diría Oscar. ¿Cómo es Oscar? Oscar Vega Marín es un baja californiano, que junto con su familia, trabaja todos los días porque nuestro estado sea una entidad mejor para vivir. Oscar Vega Marín es un ciudadano que ha tenido la oportunidad de servir a su municipio, a su estado y a su patria en distintas responsabilidades. He sido regidor, que es, digamos, el órgano de gobierno de un ayuntamiento, de un municipio. Bueno, ya lo conocen ahora acá también en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque ya tenemos ayuntamientos también. He sido secretario de educación, por ejemplo, en el gobierno de mi estado. Una secretaría que maneja el 60% del presupuesto de todo el gobierno estatal. Y he sido funcionario federal burro con el presidente Felipe Calderón. Fui miembro del Gabinete de Seguridad Nacional como secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, en resumen, creo que Oscar Vega Marín es un ciudadano de Baja California con experiencia y con muchas ganas de servir a su estado. ¿Cuántos años tienes? 49. 49. ¿Eres casado? Sí, sí, sí. ¿Y tienes hijos? Sí, mi esposa Hilda, mi hija María Fernanda y mi hijo José Óscar. Por cierto, María Fernanda, cumpliendo 18 años este año, va a ser la primera vez que vote. Le va a tocar votar. Espero por su papá. Oye, ¿cómo crees tú que evalúa la gente de Baja California Norte en los cinco sexenios de gobiernos panistas que ha tenido? Te estoy hablando desde 1999, ¿no? Que fue... 89. 89, donde estaba Ernesto Rufo, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que evalúen? Fíjate que a veces cuando me hacen esta pregunta, yo me gusta poner un ejemplo que tal vez no es muy técnico, pero que me parece que refleja mucho. Todos los días, burro, hoy tenemos miles y miles de mexicanos que llegan a vivir a Baja California, que ven en nuestro estado una entidad en donde pueden desarrollar su trabajo, donde pueden hacer que su familia crezca, donde sus hijos puedan estudiar, donde hay oportunidades, pues, para todos. Y me parece que eso, como botón de muestra, nos habla de un estado que se ha preocupado por distintas cosas que son necesarias para vivir bien. Ahora, te quiero aclarar, burro, en los últimos meses en los que yo he estado, pues, construyendo esta candidatura, y quiero aclararte que estamos ahorita, como te decía hace ratito, en esta intercampaña en donde tal vez voy a estar limitado de hablar algunas cosas concretas en materia propuesta, etcétera. Pero sí te puedo decir, sí hay un reclamo muy importante de la sociedad de burro. Me parece que nuestros gobiernos han, en alguna medida, fallado, fallado, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la confianza de los ciudadanos, que creo que eso es a veces mucho más grave que fallar en una cosa técnica o en una cuestión administrativa. Tenemos hoy un ambiente en el que hay un gran gran reclamo. Fíjate cómo te lo puedo decir, cuando tienes un mal gobierno de un partido que sabes que va a ser un mal gobierno, pues como que de repente no es ni tan grave, ¿no? Porque ya esperabas que fuera malo. Pero cuando la sociedad tiene expectativa en un gobierno del PAN y este gobierno tiene algunos errores o fallas, el costo es más grande, ¿no? Porque había una expectativa positiva. Y es lo que yo advierto y siento ahorita en Baja California. El reto que tenemos para reconquistar la confianza del ciudadano es bien, bien grande. Y lo reconozco, ¿eh? Como parte, como miembro del PAN y como alguien que aspira a recuperar cuando la ley lo permita, la confianza de estos ciudadanos. Fíjate que hay unas cosas que estaba yo anotando, por ejemplo, en la lucha entre grupos de delincuencia organizada, la inseguridad, la inseguridad en las calles, venta de drogas, asesinatos, no sé, los migrantes que se quedan a vivir temporalmente y de repente quitan de chamba a otros que están ahí luchando por eso. ¿Cómo están presionando al gobierno? ¿De qué manera podrían estar presionando al gobierno estos ciudadanos? Mira, Burro, hoy la seguridad pública es el principal reclamo de los bajacalifornianos. Estamos... Y de casi todo el país. Bueno, y casi todo el país. Baja California, su mismo imán positivo para llamar a mexicanos y a extranjeros a buscar en Baja California su desarrollo, pues hay que decirlo, también es un imán para quienes se dedican a actividades delictivas. Y esa es una realidad que tenemos. Pero hoy en día, hoy en día, ¿cómo está Baja California? En ese tema que estamos hablando de la inseguridad. Baja California está en un reto complejo. Yo me acuerdo que llegó a estar... ¿Te acuerdas cuando también Chihuahua? Sí, claro. Y varios estados del norte del país eran Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que siguen de repente por ahí. Bueno, en todo el país, Michoacán, etc. Baja California está ahorita en una situación compleja en materia de seguridad, Burro. Los ciudadanos nos están reclamando que pongamos mucha más atención en esta materia. Tenemos un problema muy amplio en términos de robo a casa habitación, de delitos, digamos, de poca peligrosidad, si tú quieres, pero que lastiman mucho a las familias de Baja California. Pero entonces, hoy en día, ¿cómo está el panorama social y político del Estado? Está en una situación de reclamo de una autoridad más cercana, más sencilla, más austera y cercana a los sentimientos que lastiman a la sociedad en el día a día, Burro. Quieren un ambiente de mayor compromiso con la seguridad pública, quieren un ambiente de mejor comunicación entre las autoridades y la población, quieren un ambiente de mejor coordinación con el gobierno federal, con los gobiernos locales. Eso es lo que yo leo, Burro, de esta pre-campaña que acaba de terminar. ¿Por qué los ciudadanos deben de seguir votando por el pan en ese Estado? Hay un legado de 30 años, Burro, innegable en Baja California, de los gobiernos del pan. Como te decía hace ratito, miles y miles de mexicanos que todos los días van a Baja California y buscan un mejor escenario de vida para sus familias. Yo centraría en esto mi reflexión. Podríamos hablar de cosas numéricas. Tenemos acceso a extraordinarios niveles de, digamos, infraestructura operativa en el Estado. Tenemos de los mejores niveles de desarrollo, indicadores de desarrollo económico en el Estado. Tenemos un sistema educativo que prácticamente ofrece cobertura total a los jóvenes que buscan un espacio en el sistema educativo. Pero también hay que reconocer. Tenemos también hoy en el pan el reconocimiento de que tenemos deudas con la sociedad. Y me parece que tan importante lo logrado en este legado de 30 años, como importante que la sociedad nos reconozca con la humildad suficiente para reconocer a sus pendientes, Burro, y el compromiso de arreglar el camino y de volver al cauce que los Baja California, a los que los teníamos acostumbrados en el pasado los gobiernos del pan. Oye, tantos años en el servicio público, tú, dime algo, acabo de, ¿te acuerdas todo el escándalo que se armó con la secretaria de gobernación? Que si tenía un departamento de no sé dónde. Yo te pregunto, ¿tú tienes, por ejemplo, algunas propiedades en el extranjero? Sí, no, no, para nada, para nada. Fíjate que parte de lo que... Perdón que te lo pregunte. No, claro, no, pero es bien justo, porque me parece que ahí están los temas que la sociedad reclama en la transparencia y apertura de sus políticos. Burro, en mucho eso fue lo que me motivó a participar también este año. Yo advertía que el PAN iba a ir a un proceso muy complicado, por este desgaste, por este reto que tenemos, y yo estaba convencido de que necesitábamos perfiles que pudieran presentarse a la sociedad con tranquilidad y decir, a ver, aquí está mi evolución patrimonial, aquí está mi familia, aquí está lo que soy, una persona que ha participado en el servicio público por más de 24, 25 años, que tengo tu casa, mi casa en Cali, que vivo en una, digamos, casa de clase media, como lo hacen muchos bajacalifornianos, con mi esposa, mis dos hijos, que tenemos tres vehículos, digamos, normales de una familia de clase media, y que no tengo ni una placa de taxi, no tengo una sola propiedad adicional a la casa en la que vive mi familia, no tengo un solo procedimiento de responsabilidades en ninguna de las chambas públicas que he tenido, Burro, y mira que he manejado en educación cerca de 30 mil millones de pesos por año, estuve en el Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública manejando todos los fondos de programas para la seguridad pública en el país, en coordinación con gobernadores y alcaldes, entonces me siento con esa tranquilidad de decir, aquí está, si entras a mi página de internet, puedes ver 25 años de evolución patrimonial en mis declaraciones patrimoniales fiscales, y con esa transparencia te puedo decir, aquí sí esculquenle, ¿no? Oye, Oscar, tú como servidor público, ¿cuáles han sido las acciones y proyectos que has impulsado, así como lo más sobresaliente? Mira, Burro, desde el principio de mi participación en el PAN, he sido parte de los equipos que le han dado a Baja California, cosas muy satisfactorias, te diría dos o tres nada más, para no hacer muy amplio esto. En primer lugar, me tocó participar en el equipo de trabajo que creó la credencial para votar con fotografía en Baja California. Luego te diría, concretamente, en la Secretaría de Educación, Burro, reconociendo que había un ambiente muy lastimoso para las familias bajacalifornianas que tenían que irse a formar dos o tres noches antes de que se abrieran las inscripciones para secundaria, para prepa de los chavos, de los jóvenes de Baja California, y dijimos, no es posible que en la era de la tecnología, no es posible que en la era del internet haya una familia que tenga que dormir dos noches en la banqueta de una escuela. Modificamos esto con un sistema informático y hoy todos los niños y jóvenes bajacalifornianos piden una fichita en internet, van a su cita y se inscriben sin ningún problema. Digo, este es un ejemplo también tal vez sencillo, pero que te hace ver cómo a veces nos nublamos la vista y no nos damos cuenta de cosas sencillas que cambian la calidad de vida. Oye, Oscar Vega Marín, ¿sabes dónde te estás metiendo? Sin duda, Burro, tengo muchos años en política y entiendo claramente, esta elección es tal vez la de mayor relevancia, sin duda este año, y en lo que va del arranque del gobierno del observador, la apuesta de la política en México, del círculo rojo, de muchas cosas está en la capacidad que vamos a tener desde el PAN de mantener la gubernatura, que por 30 años hemos mantenido, o si de plano Andrés Manuel con Morena llegó para quedarse y apropiarse de este país en todos los ámbitos, ¿no? A ver, vamos a poner el escenario de que fueras ya el candidato, estoy suponiendo. Sí, claro. Y se hace el gobernador de Baja California. ¿Cuáles serían los tres puntos más importantes para el Estado? Nada más tres. ¿Dónde estarían? Mira, tengo que ser respetuoso y no hablar de propuesta, pero sí te puedo decir. No, 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 la pregunta es mía, ¿no? Sí, claro. Tú no estás haciendo lo que vas a hacer, ¿verdad? Sí, claro. Si tú fueses, como dice Hugo Sánchez, si tú fueses, llegases, hacer. Sin duda. El gobernador de Baja California, que no lo sabemos, porque eres ahorita el virtual. Así es, candidato. Pero si tú fueras ya, vamos a adelantarnos un poco. Sí, claro. Podría este chicharito, vamos a imaginarnos cosas padres. Cosas así como esas que dicen chicharitos. No, si tú fueras el futuro gobernador de Baja California, ¿cuáles serían los tres puntos más importantes que se necesitan en ese Estado? Muy puntual. Sí, lo que yo he detectado en esta etapa de pre-campaña es, la gente de Baja California quiere vivir en paz y seguridad. Ok, seguridad. Primer tema concreto. En segundo lugar, quiere que sus autoridades sean sencillas, austeras y respetuosas de su relación con la sociedad. Ah. Y en tercer lugar, quieren una autoridad estatal que defienda con eficiencia sus intereses. Ante la llegada de migrantes, ante la falta de atención del gobierno federal en algunos temas, ante la falta de recursos que el gobierno federal nos ha sometido. Y por ejemplo, en en meses pasados, el gobierno federal ni siquiera ha sido capaz de pagar la nómina de los maestros cuya responsabilidad tiene. Yo creo que esas son las tres cosas básicas a las que aspira la sociedad. Pues ahí lo tienen. Él es Oscar Vega Marín, candidato virtual, todavía lo sabemos, más adelante lo sabremos en pocas semanas, ¿no? Si eres el candidato o no del pan para ser gobernador. ¿Tú cómo ves al país hoy en día, Oscar? Hoy, hoy día. Burro, sin duda lo veo en estado inconveniente. Me parece que el país está atravesando una crisis extraordinaria. Es un desastre. Yo creo que sí. Yo creo que es mucho más grave de lo que pensamos. Por eso. Pues mi querido Oscar Vega Marín, de verdad, te digo, te deseo mucha suerte. Y ahora que se dé este resultado y llega a ser el candidato para ser gobernador de Baja California, pues volvamos a platicar. Con gusto, Burro. Y en un momento en el que la ley, a partir del treinta y uno de marzo, ya nos permita entonces sí hablar de propuestas concretas. Porque ahí sí estamos listos para platicar y empezar nuestra campaña el treinta y uno de marzo. Oye, ¿y le vas a los xolos o no? Claro. ¿Vas al estadio? Poco local. Poco, fíjate, porque yo vivo en Mexicali y el estadio está en Tijuana y de repente es complicado. Una escapadita de repente. Pero sí, son nuestros equipos locales, los apoyamos y la verdad es que han generado una gran satisfacción para los oaxacalifornianos este tipo de esfuerzos allá en Tijuana. Para terminar, dime una cosa. Si tú volvemos a suponer de que llegases ahí, ¿tú invitarías a gente de otros partidos a colaborar? Gente brillante de otros partidos. Sin duda, Burro. ¿O está cerrado a eso? No, sin duda, pero ¿sabes qué creo? Creo que ahorita la sociedad de Baja California lo que quiere es ver gabinets y gobiernos mucho más ciudadanos que de partidos. A mí me parece que ese es el reto ahorita. Oscar, venga, Marín. Burro, muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Esto es El Estado de Conveniente. Nos vemos la próxima.